La invitación este jueves 27 de octubre es para la comunidad barranqueña a que se una a la caminata Lazos de Corazón, que dará inicio a las 4 de la tarde desde la plazoleta del Cristo Petrolero hasta el Parque Camilo Torres. Y estamos aquí en el Cristo Petrolero invitando a todas las mujeres a que se vinculen a esta gran caminata de Lazos de Corazón. Para todas ustedes mujeres, hijas, hermanas, mamás, es el momento de poder caminar por esas mujeres que luchan contra el cáncer de mamá y también hacer honores a aquellas que hoy no nos acompañan. Así que las vamos a invitar a que empecemos a ponernos los tenis, una camiseta y salir a caminar mañana jueves a las 4 de la tarde y el punto de encuentro es aquí en el Cristo Petrolero y llegaremos hasta el Parque Camilo Torres, también conocido como el Parque Descabezado. Esta actividad se realiza en honor a todas esas mujeres valientes que luchan contra el cáncer de mamá y también por todas aquellas que ya no están. Es importante decirle a todas las mujeres que es el momento de empezar a cuidarnos, es el momento de entender de que de cada 8 mujeres en Colombia, una de ellas va a sufrir de cáncer de mamá. Así que estamos a tiempo de empezar a saber cómo debemos autoexaminarnos, cómo debemos cuidarnos y poder hacer esos exámenes a tiempo porque realmente eso es una enfermedad que se puede curar si la detectamos a tiempo. Así que tócate tus senos para que no te toque. La lucha es de todos, únete y camina por todas las mujeres barranqueñas porque enlazados somos más.